Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición más de Diálogo en América Transmitido desde la capital de los Estados Unidos Soy Gerardo Sánchez y que placer que nos acompañe en este otro tema El cual hoy vamos a hablar sobre el desarrollo empresarial Y por supuesto el impacto que hacen las empresas de origen latinoamericano en las economías de sus países Para discutir ese tema habíamos invitado a tres destacados empresarios en la última dos décadas aquí en los Estados Unidos Uno de ellos era el salvadoreño José Alvarado Lamentablemente tuvo un problema de salud y no nos acompaña en esta ocasión Pero estará pendiente para que ustedes lo escuchen y sigamos hablando con él Sobre toda su trayectoria y el impacto económico que él realiza a través de su empresa Río Grande Food Pero bueno aquí en el set nos acompañan el empresario con más de 20 años en la trayectoria de una de las empresas Que ha enviado como dicen en Guatemala cariño a sus familiares en El Salvador Recuerdos, regalos y estoy hablando de Transportes Zuleta Él es Freddy Muñoz quien está con nosotros Don Freddy que gusto que me acompañe por primera vez aquí en Diálogo en América Un placer, un placer y gracias por invitarme No, gracias para nosotros es el honor tenerlo acá Que la gente conozca cuáles son los empresarios que se han destacado por las últimas dos décadas aquí en Estados Unidos Y que también han hecho impacto no solamente económico en sus países y en la Unión Americana Sino que también en las obras sociales que ustedes han realizado en sus países A mi izquierda me acompaña el salvadoreño Selvin Díaz Quien es el presidente de la corporación CNG Carpentry Con una gran operación en los últimos cinco años aquí en Estados Unidos Selvin que gusto que me acompañes en el estudio de Diálogo en América una vez más No, gracias Gerardo, gracias por invitarme y gracias por la oportunidad No, para nosotros Selvin es el placer Vamos a entrar ya en el primer desarrollo Vamos a hacer un preámbulo sobre el desarrollo empresarial Que está basado en la creación de empleos Que está basado también en impulsar las economías de sus países El impacto que hacen con el desarrollo de acá de Estados Unidos Y también hemos visto como en los últimos 20 años Los salvadoreños o los latinos de origen latinoamericano Especialmente de Centroamérica que es el corredor más emblemático de la inmigración en Estados Unidos Estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras Y por ende Nicaragua y Costa Rica que son el corredor de Centroamérica Con más presencia en Estados Unidos Las empresas, una de las empresas que íbamos a tener acá Es al presidente como le era José Alvarado Que ya hablábamos que por motivos de fuerza mayor no está con nosotros Pero quiero hacer un énfasis en esa empresa Sus plantas de operación, la planta de procesamiento de alimentos de Río Grande Food Están ubicadas en El Salvador Y es que pues es merecedor decir que ha generado mucho empleo Y por supuesto no solamente en El Salvador sino que también en los Estados Unidos Por otra parte, Transporte Zuleta Sabemos que tiene más de 20 años en el mercado Enviando como decía al principio En una forma de broma, cariño Pero es que así se le llama a los recuerdos, a los regalos en Guatemala Don Freddy, cariño O sea, mandar cariño a los países de origen Pero también a nuestros países se llaman recuerdos, se llaman regalos Qué interesante es Por otra parte, la constructora GNC Carpentry Basada en Washington DC con operaciones en Estados Unidos En los últimos 6 años ha tenido un crecimiento notable Ya reconocida por muchas empresas como la Clark Construction Como también la Miller Loan a quienes le realiza grandes proyectos Y vamos a hablar con Selvin Díaz más adelante sobre todo esto CNG Carpentry está con nosotros, Selvin Díaz Para poder contarnos cómo ha sido el impacto, el objetivo Cómo se creó esta empresa Y vamos a comenzar ya de lleno Pues dándole la bienvenida a cada uno de ellos Para que nos hablen con qué objetivo Y vamos a empezar con Don Freddy Muñoz Don Freddy, ¿con qué objetivo nace Transporte Zuleta? Bueno, Transporte Zuleta nace El fin primordial es formar un negocio Formar un negocio, pero también viendo las necesidades del mercado De las personas para las cuales se va a prestar el servicio Entonces tiene un fin económico formar una empresa Pero también es prestar el servicio que carece la comunidad Y tratar de hacerlo de la mejor forma Ese ha sido el objetivo principal siempre de la formación de este negocio Que se inició hace más de 22 años ¿Qué necesidad vio en el mercado? Ya teníamos conocimiento de que existían ciertas empresas en otros estados Que daban ese servicio a la comunidad Viendo, haciendo un recorrido por el área metropolitana de Washington Vimos que no existía ese servicio como tal Con la formalidad que se necesitaba De ahí fue donde resultó la idea de formar ese negocio Probar si funcionaba Pero teniendo, sabiendo la responsabilidad que se tiene que tener Entonces se inició y gracias a Dios funcionó Y estamos trabajando actualmente en esto 20 años atrás me imagino que no era tan difícil Para obtener las licencias del estado de Maryland Porque tengo entendido que la empresa nace en el estado de Maryland En el estado de Maryland, sí Era más, bueno, no es difícil en este tiempo Siempre uno lo haga bien Pues ahí están los métodos adecuados para hacerlo Y es viable que cualquiera pueda fundar su empresa Registrarle todos los medios legales Voy a hablar de los objetivos con los cuales nace CNG Carpentry Que pues está Selvin para que nos conteste Selvin, ¿cuál es y cuándo nace CNG? CNG nace en el 2008, a marzo de 2008 Con el objetivo de tener un grupo de personas empleadas Y de poder crecer, poder hacer la diferencia en el mercado de la construcción Me crecí en la construcción, vine aquí en el 95 Y eso es lo que yo aprendí Y lo que me gusta, lo que adoro, lo que hago Y cuando a uno le gusta lo que hace, lo hace muy bien Los principios no fueron nada fáciles como ya nos has contado Sí, sí, como todo en la vida es difícil Muy difícil empezar un mercado especialmente en un país donde uno es extranjero Pero no, gracias a Dios con esfuerzo, con trabajo Con el apoyo de muchas personas alrededor mío Pues las cosas funcionaron muy bien Háblanos, este, con qué comenzó CNG Carpentry ¿Cuál fue, digamos, su meta, sus recursos Con las herramientas que comenzó CNG Carpentry? Porque sabíamos, tiene la empresa ahora Grandes operaciones en el mercado anglosajón Sí, la verdad, CNG nace con un montón de sueños Prácticamente son los que tenía en el 2008 cuando empecé De ahí, pues, muchas relaciones, muchos contactos de personas que creían en mí Que confiaban en mí Y detrás de mí estaban los trabajadores Que estaban apoyándome en todas mis decisiones Y de allí empezamos a crecer Empezamos con tres trabajadores, con tres empleados En primer proyecto en Arlington Que la pregunta de todos fue ¿Qué va a pasar cuando terminemos este proyecto? No había más Pero, gracias a Dios, pues, sí se pudo abrir un mercado Y así crecimos ¿Cuánto fue el costo del primer proyecto de CNG? El primer proyecto que nosotros hicimos Lo hice casi solo por el costo Fue 138 mil dólares Fue mi primer proyecto Y desde allí tuve que mantenerme Casi un año en ese proyecto Prácticamente solo con el costo del trabajo Así empezamos y así fueron las bases Bueno, vamos a entrar ya para irnos a nuestra primera pausa Pero antes quisiera yo que resumiéramos En cada uno de ustedes ¿Qué barreras fueron las que en un principio se dieron? Y si en la actualidad se trabaja con plena libertad Comenzamos con Don Freddy Sí, se trabaja con plena libertad Siempre se ha trabajado, por ejemplo, en el campo de nosotros En lo que nosotros hacemos Siempre se ha trabajado con plena libertad Una de las barreras Una de las barreras que tuvimos al principio fue De que no éramos conocidos No el nombre no estaba en el mercado No había una trayectoria Entonces eso era una barrera Cuanto a los clientes Porque ellos no confiaban en lo que uno hacía Porque éramos desconocidos Entonces esa era una de las cosas Pero poco a poco uno se va ganando la confianza de los clientes Y así obviamente se va estableciendo el negocio formalmente Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial Pero regresamos para poder escuchar a Selvin Díaz En lo cual, ¿cuáles fueron las barreras? Los objetivos Y especialmente si ahora su empresa trabaja con libertad Porque sabemos de que ha habido mucho miedo Con la nueva administración del presidente Donald Trump Pero esto lo conversamos cuando regresemos aquí en Diálogo en América Para todos sus envíos de encomiendas No hay nadie mejor que Transporte Zuleta 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente En el envío de encomiendas A todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras Recogemos las cajas de la puerta de su casa Y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío Aproveche las ofertas y especiales de cada mes Próximas salidas 14 y 28 de junio Transporte Zuleta Prestigio, confianza y seguridad en sus envíos El Ranchón Statehouse Bar & Grill Les invita a degustar la mejor comida Con su menú especial El ranchón variado latino Como fajita mixta Carne deshilada Enchilada salvadoreña Ceviche salvadoreño Ceviche sudamericano Típicos salvadoreños Variedad de sopas Mondongo Res Mariscos Y sopa de frijoles con hueso El Happy Hour Jueves y viernes de 5 a 7 pm El Ranchón Statehouse Bar & Grill 13638 Jefferson Davy Highway Woodbridge, Virginia Gracias por seguir con Diálogo en América El tema desarrollo empresarial Ayuda y crecimiento a las economías de los países de origen Están con nosotros ayudándonos a comprender este tema Del aporte que hacen los empresarios latinoamericanos A la economía no solamente de Estados Unidos Sino que también a la economía de los países de origen De cada uno de nosotros Está Don Freddy Muñoz Quien es el presidente de la empresa Transporte Zuleta Y por supuesto también está Selvin Díaz Quien es el presidente de CNG Carpentry Corporation Bueno vamos a continuar con este tema interesante creo de que hemos hablado Nos quedábamos escuchando a Don Freddy pero bueno ahora vamos a escuchar a Selvin ¿Qué barreras fueron las que en un principio se dieron Selvin en digamos el principio de CNG Carpentry? Lo primero es como dijo el señor Freddy La credibilidad, la confianza de que no se tiene al principio porque no hay un backup No hay un soporte detrás de eso Pero aparte de eso el mercado mío es más mercado americano Trabajo con empresas casi solo americanas Y si se siente un poquito la desconfianza de ellos y el celos en un momento de ellos Porque un latino está metido aquí porque no uno de ellos Pero a medida pasa el tiempo se están trayendo los resultados Ellos están viendo de que sí que podemos hacer el trabajo y que somos buenos Entonces ahí se genera esa confianza Y una confianza de que haciendo un pequeño repaso por los documentos de CNG Fue en su principio también hubo un tropiezo Un tropiezo de que te quieres alejar del mercado por motivos económicos Sí, sí, a mí como la mayoría de empresas tienen sus hiccups, tienen sus momentos bajos, sus downsides Y nosotros tuvimos uno muy fuerte en el 2011-2012 Donde la empresa está muy cerca de llegar al final Pero gracias a Dios se pudo solucionar Y lo que te hace eso es hacerte más fuerte, hacerte más sólido Y ser un poco más arriesgado Y en un punto también tener un poquito más de confianza en lo que estás haciendo Selvin, sabemos de que venir, estar a punto de una bancarrota Y hay muchos negocios que nos hemos puesto en ese hilo del abismo Y que a veces queremos cerrar las puertas ¿Cómo CNG Carpentry sale de ese atolladero? ¿Qué puede hacer esta respuesta suya de empuje y de aliento Para algunos que están en la misma situación que ustedes en el 2011-2012? Sí, eso es bien importante porque allí ya entra la otra parte Allí sí ya hay confianza Entonces cuando ya se ha creado esa confianza de los proveedores De la gente que trabaja con uno, de la gente que está cerca de uno Entonces ellos sí te brindan el apoyo un 100% Y eso fue clave en ese momento para nosotros salir del problema donde estábamos Que si había esa confianza en las personas que estaban detrás de mí Que ellos eran los que me empujaban cada día en la mañana para que saliéramos adelante Y de ahí el otro es también tener la ayuda de arriba De que es el que te va guiando y te va ayudando que tomes las decisiones Porque en ese momento una decisión mala que tomes es el final Entonces gracias a Dios se tomaron las decisiones correctas y aquí estamos ¿Te sentiste en algún momento derrotado? ¿Con ganas de tirar la toalla y decir bueno me regreso a hacer algún trabajo A trabajar para una empresa? Sí, pero eso fue un día nada más Un día nada más Un día negro en la historia Un día negro, sí Sentí que ese día tenía que cerrar, que ya no podía Bueno, han pasado los años y ha venido el crecimiento de C&G Carpentry ¿Cuántos empleados tiene actualmente C&G Carpentry? ¿Y cuántos proyectos tiene en la actualidad? Sí, empleados en la planilla son alrededor de unos 180 empleados Pero usamos muchísimo Solo de la empresa Solo de la empresa Más los subcontratistas que es La empresa se maneja un 80, 70% de subcontratistas y los demás son in-house Es muy grande Proyectos en proceso, alrededor de unos 30 proyectos, edificios Y en proyección tenemos como 25 edificios en contrato para los próximos años que vienen Bueno, vamos a hablar de las proyecciones de estas grandes empresas en los próximos minutos que vienen Pero también quiero conversar con Don Freddy Don Freddy, ¿algún momento se vio en la situación en las cuales se vio Selvin hace cuatro años aproximadamente? Siempre todo negocio en la trayectoria, en el camino en que se desarrolla la empresa Siempre va a tener sus altibajos Y lo hemos pasado, lo hemos superado, gracias a Dios Como dice Selvin, a veces uno se pone a pensar en la situación Pero da ánimo a los trabajadores, la gente que lo apoya a uno, la familia Todo sabe que hay que seguir adelante y hemos superado esas situaciones Y vamos para adelante, gracias a Dios Bueno, quiero hacer énfasis en algo muy importante Y es que Transporte Zuleta tiene operaciones en Guatemala, en El Salvador y Honduras Y como decíamos en el preámbulo a este tema Son empresas que envían cajas con regalos, con muchas cosas De todos los habitantes de diferentes países, de esos tres países de Centroamérica Y es que ustedes han tenido, digamos, trabas Porque esta es una empresa que se maneja dependiendo la agilidad con la que trabajan las aduanas en nuestros países Exactamente, ese es uno de los problemas que enfrentamos allá en el destino En los países de origen, donde al llegar la carga a los contenedores, a las aduanas Ahí es donde encontramos un montón de trabas, que es un enredo que uno no puede desenredar Entonces tiene que atenerse uno a lo que decían las autoridades Hacer de los tiempos que ellos manejan No es a criterio de uno, sino que a ellos Entonces hay que atenerse a lo que ellos digan y lo que ellos quieran hacer Y ellos son los que manejan los tiempos Esas son una de las cuestiones que más afecta a este tipo de negocios Pero a pesar de eso, seguimos y seguimos Hay momentos que se ha sentido, digamos, pues, falto de ánimo Decir, bueno, voy a dejar esto por muchos problemas Porque me imagino que la gente llama a Transporte Zuleta Y no lo llaman para felicitarlo, sino que para decirle un par de cosas, ¿no? Exactamente, principalmente tenemos la mayor parte de problemas Es en El Salvador por las aduanas Entonces retienen demasiado tiempo la carga, los contenedores Entonces son cosas que uno no puede decir Son las autoridades y hay que respetar uno los procedimientos de ellos Aunque no estemos de acuerdo porque no son los adecuados Pero esa es la situación y tenemos que atenerlos a lo que ellos quieran decir Lo que ellos quieran cobrar, el tiempo que ellos quieran retener los contenedores Hasta por seis meses porque así ellos lo deciden Uno no puede interferir en eso Y así trabajamos y tenemos que acostumbrarnos a esas situaciones Freddy, el tiempo estamos hablando de una semana, dos semanas Para que le den un contenedor O hay casos extremos, digamos, hay casos que verdaderamente dan cólera Por la ineficiencia de nuestros funcionarios Sí, son muchos casos, no solo nos pasa a nosotros, pasa a todos los que nos dedicamos a esto Si entramos a la aduana de San Bartolo Hay contenedores que pasan seis meses o hasta más Hay gente que tiene contenedores de un año y no han salido de ahí No es porque uno no quiera sacarlos Es por los malos procedimientos que usan las autoridades aduaneras Uno no puede interferir en esos procedimientos y tiene que esperarse Los clientes, nosotros entendemos a los clientes porque ellos no saben realmente cuál es esa situación Pero tenemos que seguir en ese camino porque es lo que tenemos Entonces no podemos hacer alguna otra cosa en cuanto a la aduana Es gratis, digamos, para esperar a este tipo Bueno, me imagino que yo espero en una línea porque me van a regalar algo O sea, el servicio que da la aduana de El Salvador no les cobra ningún cinco a ustedes Para procesar alguna caja es completamente gratis y por eso me imagino yo que el servicio es ineficiente No, los servicios los cobran porque ahí cobran estadía del contenedor, cobran todos los servicios Uno está pagando, aparte de que se pagan los impuestos por cada caja Que es un procedimiento largo, tedioso, que hay que hacer un inventario por cada caja Y no tienen el personal suficiente ni capaz Aparte de eso, todos los servicios son pagados, no son gratis Entonces si no trabajan eso, uno no puede decidirlo, pues es cuestión del gobierno Esas son las complicaciones que tenemos en El Salvador ¿Y Honduras es algo similar o menos? Menos, menos, Honduras estamos hablando de una semana, diez días para permanecer en las aduanas Todo ese procedimiento, en Guatemala hablamos de tres a cinco días O sea, estamos, eso es un procedimiento normal que a veces se complica un poquito Pero en Guatemala, pero ahí es más fluido, más eficiente el servicio Entonces tenemos menos problemas en esas aduanas de los países Wow, bueno, esperemos que se siga Bueno, y me imagino de que nadie quiere estar en los zapatos Porque si yo tengo una empresa, le cobro a una persona para enviar una caja Quiero pagarle también, si en este caso que tengo que pagar a mi país Para que me dé un servicio eficiente Si yo voy al consulado, quiero que me den el pasaporte en unas cuantas horas No, no que me lo den al mes y pagándoles 80 dólares O sea, vamos a dejarla ahí porque a veces hablar de estos temas Son temas que no le gusta a nuestro funcionario cuando le señala de esa forma Selvin, y a veces molesta, ¿no? Pero hay que decirlo, hay que expresarlo de esa forma, ¿no? Sí, lamentablemente es la realidad de la vida Y por eso los países de nosotros tenemos mucho que aprender O sea, en eficiencia En eficiencia Así nos vamos a nuestra segunda pausa comercial Ya regresamos hablando de este tema importante Desarrollo empresarial Ayuda y crecimiento a las economías de Centroamérica Nos falta conversar con Freddy Muñoz Cuántos empleos, cuánto genera él para la economía de su país Tanto de Honduras, de Guatemala y El Salvador Porque también sabemos que tiene operaciones en esos tres países Ya volvemos Si se trata de ahogar Mega Mar Toda esta semana en Mega Mar Supermarket Pex y cola a 12 pack a 3 dólares 99 centavitos Aceite de oliva conquistador de 1.5 litros 4.99 Solo en Mega Mar Supermarket Vamos a darle la libra de chuleta de puerco empaquetada A 1 dólar 49 centavitos La libra de lomo de res a 3 dólares 99 centavitos Y las 5 libras de arroz Yasmín y de Fan Fan Encuéntralas a 2.99 Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa Así somos Así es nuestra cultura Así conservamos nuestros momentos Nuestro sabor Es el sabor que tanto nos gusta Y que solo más sabrosa puede dar Por eso prefiera Más sabrosa Lo nuestro El sabor de tus recuerdos Muchas gracias por acompañarnos en Diálogo en América Conversando con los empresarios Selvin Díaz De CNG Carpentry Services Aquí en los Estados Unidos Con operaciones en la actualidad Solo en el área metropolitana de Washington Y también con el empresario guatemalteco Freddy Muñoz Quien también tiene operaciones en Estados Unidos Y por ende en 3 países de Centroamérica Guatemala, El Salvador y Honduras Vamos a ver Y ahora vamos a abordarlos Al respecto de Cómo los gobiernos de sus países De origen Ven el esfuerzo Y el empuje En ser una fuente de ingresos A la economía De Guatemala En este caso El Salvador y Honduras Freddy ¿Cómo han visto ese acercamiento De los gobiernos? ¿Han tenido El cuidado De prestarle la atención En este caso A una empresa como la suya? Lastimosamente no Y soy sincero en decirlo De que ha habido acercamientos Con los gobiernos Para apoyar ciertas iniciativas Apoyar a las empresas Que producen en Estados Unidos Y que generan empleos También Ingresos económicos En nuestros países No lo hay Eso es lo que nosotros quisiéramos Que hubieran ese apoyo Para seguir creciendo Y que haya más estabilidad Pero no ellos Solo ven los recursos Que llegan de aquí Porque estamos nutriendo A la economía local De nuestros países Pero no hacen nada A cambio Para incentivarlo a uno A que siga en este camino De proyectar Con empleos Con ingresos económicos Al fisco de los países ¿Cuántos empleados Tiene en la actualidad Transporte Zuleta? Tanto aquí en Estados Unidos Como también en Centroamérica En Estados Unidos En Estados Unidos Tenemos alrededor de 100 Empleados directos Y 150 160 Empleados indirectos En Centroamérica En Guatemala En Honduras Tenemos alrededor De 350 Empleados En los tres países Una inversión De cientos de miles De dólares Solamente en empleos Claro En empleos ¿Cuál sería Digamos El problema? ¿Por qué cree usted Don Freddy Que los gobiernos Ven a este tipo De empresas Especialmente la suya Y volvemos Al mismo Probablemente Al tema Es porque Estas empresas Son bien complicadas Para ellos ¿Cuál es el daño Que le hace Y por qué cree usted Que no les presta El verdadero interés Para que la gente Reciba Sus regalos En este caso Las cajas que manda Transporte Zuleta Ellos El sentir Y el pensar De ellos Allá Es que la gente En Estados Unidos Tiene suficientes recursos Tiene dinero Y por ende No les afecta Cualquier cosa Cualquier cobro Ilegal Que ellos nos puedan hacer Entonces Ellos creen Que pague Que la empresa Le cobre más A los clientes Pero eso ya sabemos Que no es así Porque aquí también Hay limitaciones El que uno vive En Estados Unidos No significa Que el dinero sobre Todos somos empleados Todos trabajamos Y no es que tengamos El dinero de más Pero ellos Lo ven de esa forma Entonces eso nos perjudica Porque están Sacándonos más recursos Que nosotros Como empresa No podemos venir A cobrarle más A nuestros clientes Porque ofrecemos Un servicio Por una tarifa Que no podemos estar Modificando Solo porque ellos Se les ocurre Estamos cobrando Más de lo que Está establecido Bueno Estamos escuchando A Freddy Muñoz Presidente de Transporte Zuleta Con operaciones En Guatemala En Salvador Y Honduras Y por supuesto Y por supuesto También en Estados Unidos ¿Consideran que los gobiernos Están trabajando Con la diáspora En materia empresarial? Sí, tal vez Tal vez mi mercado Es un poquito más Diferente Porque mis operaciones Son prácticamente Aquí en el área Pero la verdad No siento que hay Ese acercamiento Ese apoyo A nuestros empresarios Aquí en el área Que de verdad En un momento Se necesita En un punto En vez de ayudar Recuperar Afecta más Entorpece más El proceso Y eso hace Más difícil A veces Los procesos De nuestras empresas No, y vemos También de que a veces Las decisiones De apoyar Países que no han Estado Vinculados Directamente Con el desarrollo Económico De los países Centroamericanos Especialmente En Salvador Que hoy Está en un proceso Desde hace Siete, seis Seis años En siete años En un nuevo gobierno En el gobierno De izquierda Y que la gente Pensaba que con la llegada De un gobierno De izquierda Podrían cambiar Las cosas Económicamente Y desarrollo En El Salvador ¿Qué te gustaría Digamos Abonar Al respecto De esa comparación De lo que ha visto Tu país En los últimos años? Si no Invitarlos A los gobiernos Que los apoyen Que nosotros Estamos trabajando Aquí para ellos Para el bienestar También del país De nosotros Estuve una situación Una vez pasada Cuando yo doné La ambulancia Al asilo Unas cosas Que yo llevé O sea No me las dejaban pasar Y era una donación O sea Yo siento La molestia De él Porque Yo hasta llevo Una caja Y ellos Son contenedores Los que llevan Es bien complicado Trabajar con Este tipo De gente Pero yo sé Que si se puede Que si ellos Ponen de su parte Nosotros estamos Aquí también Para trabajar Con ellos Bueno Interesante El tema Que tocaste Selvin A pesar de que No tiene operaciones En El Salvador Pero tiene un compromiso Social Con nuestro país Hablaba de una ambulancia Hablas de muchas cosas Selvin Porque también El servicio social Que tú brindas Al país Es bastante grande Y a veces Se necesita Ese tipo De diligencias Que una compañía Como Transporte Zuleta Hemos visto Que Transporte Zuleta Y voy a mencionar Esto Acaba de mandar El contenedor De equipo médico Que envía Coxa Que son las comunidades Unidas en el área Metropolitana De Washington Y que tuvieron problemas Casi un mes Retuvieron el contenedor Allí en la aduana Frente Si claro Las cosas son Nosotros por ejemplo Hicimos un compromiso Con ellos Que tal fecha El contenedor Y uno calcula Por ejemplo Una semana Cuatro o cinco días Que es el proceso Aduanero Porque eso no va a pagar impuestos Sino que solo es un trámite Administrativo Pero a pesar de eso La burocracia En El Salvador Hizo que esto Se demorara demasiado Y trae un montón De costos Que ahora estamos peleando Con la naviera Porque nos cobra Un montón de dinero Ellos no pierden Entonces Las personas Que eran las que recibían Allá La organización que recibía Tuvo que pagar Un montón de dinero Que ahora lo estamos tratando De pelear Con la empresa naviera Porque retuvieron Demasiados días El contenedor Y entonces Eso resulta Afecta Afecta Y también lo desanima Uno a seguir ayudando En este tipo de cosas Que es para la gente Más necesitada En El Salvador Bueno Así están las cosas Selvin Hay muchas operaciones Se habla Más de 180 Trabajadores En Estados Unidos Hay proyectos Para Latinoamérica A corto plazo ¿Cómo lo está manejando? No En este momento No Estamos más concentrados Aquí Las operaciones Aquí En Estados Unidos Siempre el servicio social Al país Donde yo nací Donde yo crecí Siempre sigue Siempre estoy apoyando Al asilo A la aldea Y todas las personas Que de verdad Necesitan Pero como dice él En un momento A veces se desanima Uno cuando no siente El soporte A veces de las personas Que deberían de hacerlo Bueno Vamos a irnos A nuestra tercera Pausa comercial Venimos al cierre De Diálogo en América Para poder concluir Sobre dos temas importantes Sobre este tema Que como vemos Es el desarrollo Empresarial De nuestras economías Y por supuesto El aporte Que nuestros empresarios Hacen A nuestros países De origen Ya regresamos Así somos Así es nuestra cultura Así conservamos Nuestros momentos Nuestro sabor Ese sabor Que tanto nos gusta Y que solo Más sabrosa Puede dar Por eso prefiera Más sabrosa Lo nuestro El sabor De tus recuerdos El ranchón Statehouse Bar & Grill Les invita A degustar La mejor comida Con su menú especial El ranchón Variado latino Como fajita mixta Carne deshilada Enchilada salvadoreña Ceviche salvadoreño Ceviche sudamericano Típicos salvadoreños Variedad de sopas Mondongo Res Mariscos Y sopa de frijoles Con hueso El Happy Hour Jueves y viernes De 5 a 7 pm El ranchón Statehouse Bar & Grill 13638 Jefferson David Highway Woodbridge, Virginia Muchas gracias Muchas gracias por continuar En nuestra sintonía Recuerde que nos puede ver El próximo lunes También a las 4 de la tarde Con otro tema importante Pero los sábados A las 5 pm No se pierda El programa de proyección social Así es mi gente Y los martes En repetición A las 6 de la tarde Por Centroamérica TV Y el noticiero Y el noticiero A las 5 y 30 de la tarde De lunes a viernes Por www.asimvigente.com Así que usted nos puede seguir Por todas nuestras redes sociales Ya escuchábamos a Selvin Sobre sus proyecciones No hay proyecciones Pero sí Siempre con el corazón en la mano Para llevar esperanza A los niños De la aldea infantil De las escuelas Y también el asilo Y muchas cosas Que está haciendo En El Salvador Selvin Esperemos verlo como un Altruista más De nuestro país Y que siga avanzando Con la ayuda de Dios Como él decía Uno de los temas Que pues habíamos tocado Y que decía Selvin Que no es Que es diferente La condición de él Pero que en el caso De Transporte Zuleta Está vinculado también Porque aquí Se podrían mandar Muchas donaciones Al Salvador A Guatemala Y Honduras Pero si en El Salvador Será cuando Incluso los que mandan Este tipo de ayuda A El Salvador Son personas Que tienen vínculos Bien cercanos Con el actual gobierno De El Salvador Estamos hablando Que Jorge Granado Quien es bastante Colaborador del partido En El Poder En estos momentos Y consiguen Esa relación Ese beneficio De que puedan llegar Con prontitud Estas encomiendas Este tipo de ayuda Como es el contenedor De equipo médico En otros países También Freddy Tengo entendido Que la gente Quisiera mandar Pero se encuentra Con estas barreras Sin conexiones Sin cuello Como le decimos Sin unas oportunidades Y por supuesto También es de gratis El envío Si también Tenemos el mismo Problema Mayor se puede decir De mayor escala En Guatemala Pero en Guatemala Hemos mandado Muchos más contenedores Para diferentes organizaciones O sea Personas muy generosas Donan contenedores Completos aquí Los hemos llevado Pero el problema Es que el gobierno Pone todas las trabas Necesarias Para que eso No salga Sin pagar impuestos Sino que ellos Lo obligan a uno A pagar los impuestos Cuando son donaciones Y van a Entidades no lucrativas De beneficio social Los grupos La gente más necesitada En nuestros países Entonces esas son cosas Que a uno Lo desanima Y no quisiera uno Seguir haciendo esto Porque es una gran responsabilidad Que uno tiene encima Y lo hace con el Con el mejor de los ánimos Uno Pero no No están las condiciones Para donar en nuestros países Ese es un llamado Que ha dado las autoridades Para que Hagan lo que tengan que hacer Pero den Abran los espacios Para que se pueda dar Ese tipo de De donaciones Y ayuda Que es A las escuelas A las clínicas A los hospitales A los barrios pobres Donde no tienen comida Por ejemplo Hay contenedores de comida No sabemos que ha pasado Porque se ha quedado Eso en aduanas Ahí ya cierran La puerta Y se complica ¿Se pierde eso ahí? ¿Se ha llegado a perder? No sabemos Si se ha perdido o no Pero hemos tratado De que no se pierda Y si hemos visto Algunos contenedores Que si han salido Porque les hemos dado Seguimiento Otros no Porque ahí se queda Otro tipo de autoridad A cargo de eso Entonces uno ya no puede ¿Honduras y El Salvador La misma historia? En Honduras Enviamos muy poco Muy poca ayuda A iglesias Principalmente Algunas escuelas Algunos hospitales Pero es menor cantidad Entonces también el problema Es menor Pero en El Salvador Como es mayor cantidad Y Guatemala Entonces ahí es donde Hay más complicaciones Para eso Y no debería ser Porque hay mucha Mucha ayuda Que se puede Hacer llegar allá Pero en estas condiciones Es muy difícil Bueno gracias Freddy Regresamos con usted En breves momentos Selvin Veíamos desde el punto de vista Hablábamos algo bien importante De cuando uno viene Casi de caer en una bancarrota Pero cuando uno sale Si no se encuentra Con esos soportes Es fácil caer ¿No? Te gustaría Dejar ahora En este programa Un mensaje De como Selvin salió Y como la gente Podría salir adelante Cuando se ve En el precipicio Si es un tema La verdad es un tema Bien importante ¿No? Este La primera Es no darse por vencido O sea Es la primera Levantarse en la mañana Aunque estés perdiendo Levantarte Y salir a trabajar Eso es la clave Y la otra es crear Crear esa confianza Crear esas relaciones Creer en lo que estás haciendo Tener la confianza De que si vas a salir Y poniendo todas Esas cosas juntas Las cosas van a salir A su vez más fácil Pero si Yo sé que es muy difícil Levantarse en la mañana Y no estar perdiendo O sea Es triste Cuando uno está ganando Se levanta Se levanta feliz Se levanta contento Y quiere trabajar Sabe que va a ganar Lo difícil es eso Cuando ves que las cosas No se están yendo Por el lugar O sea Tienen que ir Y todo el mundo te llama Y todo el mundo se queja Entonces allí es donde Tiene que entrar la actitud De uno como líder Porque al final El dueño de la empresa El presidente de la empresa O CEO de la empresa Eso es Un líder Que jala A las personas Que vienen detrás Y mientras uno Le genere esa confianza A las personas detrás Las personas la van a seguir Bueno Ya escucharon Hace el mil día Sobre esa reflexión Esperemos sea De vital importancia Para ustedes Y que les ayude Así como nos podrá Ayudar a todos nosotros Que estamos en diferentes rubros De la industria empresarial Desde su punto de vista Creen que los latinos Siguen siendo el soporte Para la economía De los Estados Unidos Y para sus países De origen Freddy ¿Por qué piensan Y por qué ustedes creen Que es así? Claro que sí Estados Unidos El gobierno Por ejemplo No quiere reconocer El gran aporte Que económico Que damos A esta gran nación Que nos ha abierto Las puertas Para desarrollarnos Hacer muchas cosas Que nuestros países No tenemos la oportunidad De hacer Aquí por ejemplo Generamos empleo Consumo por ejemplo Pagamos nuestros impuestos Una gran cantidad En consumo De bienes, servicios Un montón de productos Que todos los días Estamos comprando La tienda Entonces los latinos Estamos aportando Mucho, mucho A este país Pero también Con la ayuda De este país Aportamos mucho A nuestros países De origen Por ejemplo Las remesas Las remesas Es algo Que los países Nosotros Guatemala El Salvador Que son los que más Se benefician De los centroamericanos De este rubro De las remesas Ese es el motor Que mueve la economía A nuestros países Y los gobiernos Quieren reconocer Ese aporte tan valioso Que nosotros los inmigrantes Damos a nuestros países Que soportamos la economía Movemos la economía Con nuestro trabajo Aquí en Estados Unidos Selvi Sí, definitivamente Nosotros somos Fuerza de la economía Aquí en los Estados Unidos Especialmente en la área Que yo manejo Creamos alrededor De 400, 500 empleos Diarios Generamos Al crecimiento De los Estados Unidos Muchísimo Sí, tal vez Algunas personas No lo pueden No lo quieren reconocer Pero sí somos Parte importante En la economía De los Estados Unidos Y bueno Y si hacemos Un retroceso En la historia Cuando los grandes Hombres y mujeres Lucharon por lograr Mejores beneficios Para nuestras comunidades Porque sabemos Que en el En el siglo Diecinueve Era un potencial Dieciséis por ciento En el siglo veinte Estamos llegando Casi al treinta y nueve Por ciento De la mano de obra Que depende De los latinoamericanos Casi veinticinco millones De latinoamericanos Formando parte De la industria Del comercio En todas las áreas La agricultura La tecnología En Estados Unidos Para despedirse Selvin ¿Con qué mensaje Te gustaría despedirte? No, invitarlos A todos A las personas Que aporten A los Estados Unidos Que generemos Ese peso De verdad Que tratemos De hacer la diferencia Para que Entre más tiempo Seamos más fuertes En el área Entonces podamos exigir Un poco más Pero yo siento De que estamos En el camino correcto Hay que educar bien A nuestros hijos Porque eso va a ser El futuro De los Estados Unidos Está buscando ¿Cómo están Las oportunidades En C&G? ¿Hay oportunidades De trabajo? ¿Hay personas Que pudieran Llamar a la empresa Para poder trabajar? Sí, definitivamente Siempre la empresa Está buscando Gente que quiera crecer Gente que quiera Trabajar En un lugar estable Y que tenga sueños También Así como los tuve En un momento yo De querer hacer La diferencia En la industria En el mercado Las puertas De la empresa Siempre están abiertas Para eso ¿Cuál es el número De la oficina De C&G? El número Es 301-942-1122 Donde pueden Agarrar más información De la empresa O si no Ir al website C&G Carpentry.com Bueno, gracias Freddy Por tu aporte A este programa A este foro De Diálogo en América Don Freddy Para despedirse Sí, yo quisiera Hacer un llamado A todas las personas Que quieran Volverse empresarios Que quieran Salir adelante En este país Todo se puede hacer Ánimo Porque si nosotros Pudimos Otros también Lo pueden hacer Y aquí hay oportunidades Para todos Y ese es mi mensaje Y que nos portemos bien Que en estos tiempos Difíciles Como el gobierno Del señor Trump Está amenazando A todo el mundo Entonces lo mejor Es portarnos bien Y nada nos pasará ¿Hay proyecciones De transporte Zuleta Para los próximos 5 años? Sí, la proyección Principal de transporte Zuleta Es mantenernos En el mercado Un mercado estable Y también No dejando de lado El crecimiento Que obviamente Lo buscamos también Bueno, yo creo De que quiero aprovechar Esta oportunidad Si usted quiere Mandarle un saludo A todos sus clientes Pero también Que en algún momento Se ha sentido Que las cajas No le lleguen a tiempo Si usted quiere Pedirles también Alguna disculpa Pues esto sería El momento importante Claro, gracias por la oportunidad Y aprovecho Para decirle a todos Aquellos clientes Que han tenido Alguna inconformidad En cuanto al servicio Principalmente en El Salvador Por los retrasos Demoras Que son excesivos Porque nos ha atrasado Demasiado la aduana En El Salvador Que tenemos contenedores De 6 meses De 5 meses De 3 meses Retenidos en la aduana No es porque nosotros Así lo queramos Sus cajas ahí están Entonces nosotros Seguimos el procedimiento legal Lo que ellos establecen En sus procedimientos administrativos Y en eso estamos O sea Estamos trabajando en eso Para salir lo antes posible De ahí Y entregar sus cajas Que a ustedes les pertenecen Y están en un lugar seguro Eso sí se los puedo garantizar Muchísimas gracias Don Freddy Muñoz El número de teléfono De Transporte Zuleta Y la dirección Porque si la gente Quiere mandar cajas Hoy durante todo este verano Y todo ya para el principio De diciembre Estamos abiertos ya recibiendo Claro, claro, así Trabajamos todos los días Los 365 días del año Estamos abiertos De 9 de la mañana A 7 de la noche Todos los días Y el teléfono Donde pueden llamar Nos pueden contactar Es 301-559-7820 Estamos ubicados En la Riggs Plaza Que está en Hyattville Por la Riggs Road Bueno, ya saben Si siempre Transporte Zuleta Está también Trabajando arduamente Y como dicen Ellos trabajan Los 7 días de la semana Para darle servicio a ustedes Lamentablemente En El Salvador Se trabaja De las 8 de la mañana Aproximadamente Hasta las 4 de la tarde Cierra la aduana Y de lunes a viernes Así que ya ven Aquí por eso Crecemos Llegamos a tener Lo que nunca hemos tenido Trabajamos los 7 días De la semana Si hay que trabajar 24 horas del día Hay que trabajar La selva Pero siempre Con ese espíritu De que algún día El Salvador Latinoamérica Será uno de los países En Centroamérica Que brille La esperanza Y sobre todo La riqueza Porque El Salvador Tiene riqueza Así como Guatemala Y Honduras Gracias a los dos Que Dios me los bendiga Ha sido un privilegio Conversar con ustedes Selvin Gracias Que Dios te bendiga también Y a ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este foro De Diálogo en América No se olviden Que el noticiero Es a las 5 y 30 de la tarde Por todas nuestras plataformas Broadcasting En www.hacianmigente.com Pero también en Facebook A través de Así es mi gente TV Hasta la próxima Si Dios así lo permite Nos vemos el próximo lunes En otro programa De Diálogo en América De Diálogo en América De Diálogo en América De Diálogo en América De Diálogo en América